... TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral Voces de la Democracia Como niños chiquitos, berrinchudos, caprichosos, molestos, pedimentos, todo Son unos bebés, pero grandotes Híjoles, la juventud ya está muy loca de hoy en día Entereza, valor, inexperiencia, arrojo, temple Una bola de ociosos Simplemente somos inmaduros No sé, libertad o rebelión Belleza, esa es la juventud, es la belleza tierna y natural Energía y dinamismo, eso define la juventud para mí La juventud es el futuro de México Voces de la Democracia, arroba, ife.org.mx Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Marielena Cantú Esto es Voces de la Democracia Me da mucho gusto darle la bienvenida a una amiga querida Julia Flores, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas De la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM Julia, qué padre que estás acá Muchas gracias, gracias por la invitación, siempre es un placer Ahorita vamos a platicar en el auditorio nuestro tema Pero, ¿qué te parecieron los comentarios que acabamos de escuchar? Muy interesantes, porque uno se pregunta Nosotros somos los que formamos ciudadanos Así es ¿Qué es lo que estamos haciendo para formar a los nuevos ciudadanos, los jóvenes, que luego nos quejamos de ellos? Muchos dicen, bueno, pero en el caso de los jóvenes, ¿qué ciudadanos vamos a tener? Si no les interesa la política, no se informan de política, no leen de política, no participan en ningún tipo de organización, no participan en los partidos políticos ¿Qué quieren? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Y cómo actúan? ¿Qué piensan de la política? Pero lo cierto es que, vamos a entrar al tema, hay estudios muy claros para tratar de conocer al otro, en este caso los jóvenes Y poder algún día, en su momento y esperemos que sea muy pronto y en presente, llamarlos al interés de la cosa pública Claro, yo creo que ahí es muy importante ver los tipos de valores que tienen los jóvenes Los fuertes cambios que han estado atravesando los jóvenes, esta generación de jóvenes No solo en el mundo, sino también, obviamente, en México Creo que una hipótesis de partida que puede sonar medio extraña es Hoy es más difícil ser joven que antes Porque se han vivido cambios estas generaciones nuevas Están viviendo cambios nunca antes vistos Traídos por la globalización, por el avance de la tecnología, por las migraciones Por una serie de fenómenos que están sucediendo Pero que a su vez crean nuevas formas de exclusión Entonces, esto hace más difícil estar sujeto hoy a este tipo de cambios Y si de por sí, la juventud, esta transición que se da entre el mundo de los niños y el mundo adulto Que es muy difícil de definir Porque en México, ¿qué es ser un joven? Por ejemplo, bueno, todavía tenemos este estereotipo en el país De que los jóvenes son estudiantes Cuando pensamos en un joven, pensamos en un estudiante Cuando pensamos en un joven, pensamos en el joven como estudiante O en el joven como roquero ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo son nuestros jóvenes? Para empezar, desafortunadamente No son estudiantes De acuerdo al censo del 2010 Tenemos más de 30 millones de jóvenes Para decirlo en las clasificaciones internacionales Pensemos de las Naciones Unidas Que dice de 15 a 24 Así es Pero hay muchas clasificaciones de los que son los jóvenes Para la UNESCO, los niños llegan de los 0 a los 17 años Y en la Ley de Juventud, el Instituto Mexicano de la Juventud Y otros, los jóvenes son aquellos que tienen entre 15 y 29 Entonces bueno, cuando hace uno un estudio de este tipo Hay que tomar en cuenta este tipo de diferencias Pero Ser más joven Tu primera conclusión sería que ser más joven Hoy es más difícil que en el pasado O sea, si pienso en mi papá, en mí misma Claro En ti, en los que nos están acompañando en el estudio No piensa nada más la serie de cambios Que se vivieron durante todo el siglo XX Claro, o sea, en el siglo XX tenemos El hombre pisa la luna Se desarrollan toda una serie de tecnologías Pero ahora esta revolución en las comunicaciones Que equivale a la revolución industrial del siglo XIX O sea, los jóvenes la están viviendo de maneras múltiples, diferenciadas Es algo que tampoco pueden controlar Entonces, como te digo, crea nuevas ventajas Pero también crea nuevas formas de exclusión Ese es un tema central Las ventajas y la exclusión de esta nueva generación Julia, vamos a entrar al reportaje Porque te quiero preguntar en concreto Lo van a escuchar en el reportaje Pero se la adelanto la pregunta a Julia Millennials Se le llama así a esta generación del siglo XXI ¿Qué significa? ¿Por qué? Vamos a dar más elementos de juicio al auditorio Vamos con nuestro primer reportaje La juventud va a escuchar datos Que tienen que ver con la comunidad internacional Con los mil millones que declara la UNESCO Que tenemos de jóvenes en el mundo Que van de los 15 a los 24 años ¿Cuáles son sus temores, sus desafíos? Y regresamos con Julia para analizar ¿Qué pasa a nivel mundial con los jóvenes? Voces de la democracia La juventud es la juventud a todas luces Quien mejor lo representa Más que nada por la capacidad que tienen los jóvenes Para adaptarse y apropiar nuevas ideas Formas y herramientas La juventud, la de hoy y la de siempre Seguramente la de mañana Encarna y refleja el progreso y las novedades Son ellos, los jóvenes, los que marcan las tendencias Imponen sus formas de hablar y de vestir Sus gustos y aficiones Podemos decir sin temor a equivocarnos Que los jóvenes siempre estarán a la moda La juventud del siglo XXI También llamada los millennials Es una generación marcada por la globalidad Y las comunicaciones Posmoderna y cosmopolita Es la generación de la internet Y se distingue sobre todo por la habilidad En el uso de la tecnología Los jóvenes hoy, según lo han demostrado Alrededor del globo Comparten además preocupaciones colectivas Por causas sociales y medioambientales Nacionales o internacionales Y un tremendo interés de participación En lo público Aunque no siempre a través de las vías convencionales Correos electrónicos, Twitter, Facebook Mensajes de texto y WhatsApp Son algunas de las nuevas formas de conocer Interactuar, convocar Y participar social y políticamente Pero no todos los jóvenes del planeta son iguales No todos corresponden a la descripción de millennials Las diferencias entre ellos pueden ser muy grandes Y tienen que ver sobre todo Con el desarrollo sociocultural y económico En el que crecen No son lo mismo los chicos y las chicas del campo Que los de la ciudad Los de un entorno de bienestar y privilegios A los que viven en la pobreza y la marginación Según las Naciones Unidas Los jóvenes, es decir, aquellos que tienen entre 15 y 24 años Superan mil millones en todo el mundo Lo que significa que una persona de cada cinco Aproximadamente Entra en este rango Sin embargo, la mayor parte de ellos Casi el 85% Vive en países en vías de desarrollo En zonas rurales En zonas rurales Lejos de muchos de los beneficios de la modernidad Para el 2015 Según proyecciones de la UNESCO Habrá 1.222 millones de jóvenes Como hoy, seguramente no podremos hablar de un modelo ideal de juventud Ni de un estereotipo único Lo cierto es que seguirá siendo ese periodo en la vida De entusiasmo e imaginación De capacidad creadora, salud y vitalidad Pero también de irresponsabilidad, apatía e incongruencia De idealismo utópico De revolución y cambio Voces de la democracia Arroba ife.org.mx Continuamos aquí en Voces de la Democracia Estamos platicando con Julia Flores Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas De la Universidad Nacional Autónoma de México Y con Héctor Castillo Bertieres Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales De la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM Y fundador y director de Circo Volador Héctor, gracias por estar aquí ¿Cómo estás? Muy buenos días Hoy ya les presentamos el reportaje Desde tu punto de vista, Héctor ¿Qué es ser joven en el siglo XXI? Nos dicen en el reportaje Les llaman millennials Entre muchas otras definiciones ¿Cuál es la tuya? Pues mira, en general los académicos Y los funcionarios públicos Y los medios de comunicación Les encanta estar etiquetando a los jóvenes Entonces les van cambiando los nombres Después los describen en tribus Y luego te aparecen los darks Y los punks Y luego los emos Y ahora los reguetoneros Y les encanta estar etiquetando a los jóvenes A nivel internacional también A nivel internacional Sobre todo los gringos Lo acostumbran mucho Porque es una forma de llevar un registro Del consumo de población Entonces por cada 10 años, 15 años Ellos planean todas sus estrategias de venta Sus marketing, sus tipos de música De mercados Entonces... O sea, no es persona Es consumidor Son consumidores O sea, para los Estados Unidos Los jóvenes son consumidores Entonces, este... Hacen estos perfiles Los definen Lanzan libros Contratan especialistas Y a partir de ahí Venden productos, ¿no? Oye, ¿y esa tendencia estadounidense se aplica en buena parte del mundo? Es decir, pienso en Europa Pienso en el resto de América Latina Y en México también Y en México O sea, Televisa lo hace Lo hacen las grandes empresas Refresqueras, cerveceras De ropa De bienes domésticos De gadgets De todo lo que se puede imaginar Lo primero es Quitemos etiquetas Quitemos etiquetas realmente Este... Hablar de jóvenes Siempre a mí me parece Que es hablar de algo que no existe Porque... Realmente lo que llamaríamos la juventud Es una multiplicidad de grupos Completamente diferentes Con distintos orígenes Distintos niveles educativos Distintos niveles de consumo Distintas modas Distintos orígenes familiares Y hay muchos que inclusive Puedes decir que Ya que lo ves Puedes ver la cruz que trae marcada La cruz de su parroquia Como decían En mis tiempos, ¿no? Este... Los jóvenes indígenas Los jóvenes rurales Que hay pocos Pero siguen todavía en el campo, ¿no? Hay zonas en el estado de Nayarit Por ejemplo Con la cultura huichola Por decirte algo Ahí en la parte serrana En donde las tradiciones Este... Indígenas milenarias De estos grupos Siguen jugando un papel definitivo En la educación En el comportamiento En las formas de reacción Con los jóvenes, ¿no? Ahí me sorprendió mucho Hace un par de años Que estuvimos allá Que les aplican Lo que llamaríamos La ley del hielo O sea, la comunidad Les retira el habla Y entonces los aísla Y es un castigo severísimo Por alguna cosa Que deben haber hecho Seguramente, ¿no? Pero, ¿qué valor Y qué importancia Debe tener Que el otro me hable Como para que sea un castigo El silencio, ¿no? Exacto Entonces, este... Y esas cosas existen todavía Y son distintos A los jóvenes De Michoacán Ahorita Con los problemas Que tienen O de Guerrero Pero si pensamos A nivel internacional Son distintos En estos grupos heterogéneos Los jóvenes Que viven en Estados Unidos Con los latinos Con los que viven Que son migrantes En Europa Yo les preguntaría ¿Podríamos pensar Julia Héctor Vamos a revisar Ahora a nivel internacional Luego entraremos Después de nuestro Segundo reportaje Al caso de México Pero a nivel internacional ¿Habría algún criterio Para tratar De entender En qué situación Se encuentran los jóvenes En el mundo Aún tomando en cuenta Todas las diferencias Julia? Bueno, yo creo que sí Es... Tendría que ver Aunque es muy difícil Tomar un criterio Para una multiplicidad Como señala... Como señala Héctor Pero también Uno lo podría Tomar Tal vez un criterio negativo A ver Lo que significa hoy Vivir Esta conjunción De viejas y nuevas formas De la desigualdad Y la exclusión Porque ahora Una de las formas De exclusión Que antes no teníamos De esa manera Es estar excluido Por ejemplo De este mundo Globalizado De la información Excluido Del internet Etcétera Pero tienes esto Que se suma A la vieja Exclusión Económica Y desigualdad social O sea A la... A de por sí Estas diferencias Económicas Y sociales De ingresos De toda una serie De cosas Ahora sumas también Una exclusión cultural Que se da De otra manera Estar fuera De este mundo Viene también Entonces podríamos decir Bueno En este mundo Globalizado Hay una universalización De estos nuevos medios De comunicación No generalización No quiere decir Que todos los jóvenes Tengan una computadora Acceso a internet Etcétera Pero sí que como La mayoría En el mundo Tienen Si tú estás Excluido De esto Esto te va A significar Una serie De pérdidas Entonces tenemos Unos jóvenes Que están más informados Que las generaciones pasadas Más escolarizados Pero también más precarizados Considero yo ¿Coincide sectos Con Julia? Pues sí De alguna forma Esto es cierto Desde luego Que la vertiginosa Velocidad Con que ha ido creciendo El asunto De las nuevas tecnologías Y las redes sociales ¿No? O sea Son un ejemplo claro De que Ya juegan un papel Definitivo En la consolidación De nuevos tipos De agrupación juvenil ¿No? Digo Tienes todos Los datos De 2008 2009 En Egipto En fin En España ¿Vale la pena Que le hables al auditorio Sobre estos casos particulares? Pues mira Lo que sucede Es que Las redes sociales Le hacen Los teléfonos celulares Se convirtieron En una herramienta De democratización Para decirlo De alguna forma Este Y al mismo tiempo De democratización Digamos Porque tienes acceso A una cantidad De información O a poder Trasladar cierta información De manera muy rápida Con la gente Pues los mismos medios De comunicación También han jugado Un papel Importante En el crecimiento Del crimen organizado Por decirte algo Entonces Si vas a A ver Digamos El efecto De estas Transnacionales Criminales Que existen A mi me llama la atención Por ejemplo Ahora con la detención De Joaquín Guzmán Loera ¿No? Del Chapo Ver la dimensión Internacional Que tienen 55 países 10 mil toneladas De marihuana Mensual 2 toneladas De coca O sea Para Para eso Tienes que tener Una empresa Como DHL O UPS O una cosa Y esas comunicaciones Lo mismo Democratizan Que lo mismo Facilitan Todo un proceso De De Contradicciones En donde el Estado Cada vez empieza A aparecer Con mayor dificultad De controlar De enfrentar De dar una respuesta Rápida Y es un Estado Que viene atrás Viene persiguiendo A la sociedad Y la sociedad Lo va Este Rebasando ¿No? El caso Por ejemplo En México De los jóvenes Hay varias encuestas En las que se dice Que los jóvenes Pues no les gusta La política Que odian A los políticos Incluso los políticos Aparecen peor Calificados Que los policías Que ya es decir En algunas encuestas Ha salido esto Pero Sin embargo Las formas De participación Política De los jóvenes No están Ceñidas A las instituciones Organizadas Hay muchas otras Formas de participación Política Hay otros canales Y esto Si se define Todos los ejemplos Que han salido En estas cuestiones De comunicación Cuando pasó Lo de Lady Profeco Todo esto Es gracias A la información A los jóvenes A esa sagacidad De encontrar Con unos cuantos caracteres Un mecanismo Para identificar Situaciones Problemas Puntualizar Poner el dedo En la llaga Y esto creo que En México Y en el mundo Y en el mundo Por supuesto Ahora Héctor ¿Cómo podríamos Definir lo siguiente? Un joven En el mundo Con acceso A las tecnologías De la comunicación Que participa Que critica Que sale a la plaza En Egipto Que pelea Y demás ¿Qué diferencia Tiene con un joven Hablando de la exclusión Que nos mencionaba Julia Que no tiene acceso A esas tecnologías Hoy en el mundo? ¿Cómo te cambia la vida? ¿Cómo te define la vida? Bueno Si no lo tienes Pues simplemente No lo tienes No te enteras ¿No? Entonces Es un problema Pero mira Realmente Julia daba un dato Hace un momentito La mayor parte De la población En el mundo Está ya en las ciudades Estamos hablando De unos 75 Hacia un 80% De población En las ciudades Entonces Y estar en las ciudades Finalmente Te lleva A un acceso Diferenciado También Entonces Si hay una exclusión Yo creo que Esta exclusión Cada vez va a ser menor Cada vez La tendencia La tendencia Es a una Realmente a una globalización De estas tecnologías Hay muchas ciudades Que incluso Parte de su política Pública Es abrir Internets libres Gratuitos Abrir señales Este Todos Se quieren Vanagloriar De que son Este Precursores De esta De esta Globalización De las comunicaciones Entonces Es parte de un proceso Que seguramente Va a seguir Se desarrollando Es inexorable Y estas comunidades Sí muy apartadas Bueno pues Sí obviamente Lo ves Con los desastres Naturales Cuando pasaron Las inundaciones En Guerrero Y te enteras De que hay comunidades En la sierra Que tienen condiciones De hace 300 años ¿No? Y que están ahí Olvidadas ¿No? Y es muy curioso A mí Me llama mucho La atención Todo lo que es La parte del discurso Gubernamental Y en la forma En que lo interpretan Los jóvenes Particularmente Aquí en el país Los jóvenes No les creen ¿No? Y no les creen Y recrean Nuevas formas De interpretación De las realidades Y es en esa creación En donde yo creo Que hay una enorme Enorme potencialidad De recuperación De la ciudadanía O sea Los jóvenes El famoso Bono de homográfico Pues yo creo Que ya lo estamos perdiendo Porque siempre A finales de los noventas Decíamos Los próximos veinte años Es cuando más jóvenes Va a haber Como ya estamos En ese periodo Hay un capital Ahí Y en cinco años Vamos a empezar A envejecer Pero ahorita Seguimos teniendo Un treinta Treinta y cinco Por ciento De la población Menor de veintinueve años Y este Y ese Para mí sigue siendo Un capital Formidable Que está ahí Que no se aprovecha Esto también ocurre En otras partes Del mundo Julia Te preguntaría eso Y una cosa más Podríamos hablar De intereses Preocupaciones Comunes A nivel global En esta Llamada Generación Millennium Mal llamada Por cierto Como bien nos aclara Héctor Para Con etiqueta Y todo Yo creo que Se da un fenómeno Que hace que Los jóvenes Si bien esta composición Poblacional Y demás Es muy de países Del mundo subdesarrollado Porque En Europa Y otros países Apenas se alcanza La tasa de reemplazo Y hay lugar Quiere decir Que no están Haciendo niños O sea Entonces Y la población No está creciendo Al ritmo que debería En algún momento En algún momento dado En algunos países Esto comienza a ser Un problema Noruega Por ejemplo Rusia Etcétera Se ha discutido Bueno ¿Por qué los jóvenes No quieren tener hijos? ¿Por qué? Por ejemplo En Rusia ¿Por qué los jóvenes A pesar de que les dan Todas las facilidades Dice el gobierno No quieren tener hijos? ¿Por qué quieren migrar? ¿Qué es lo que está pasando? Sabemos ¿Por qué no quieren tener hijos? No, ahí es muy difícil Porque hay una serie De componentes propios Digamos De cada país En ese caso Están preocupados Porque crecen Las poblaciones musulmanas En Tazkent O las poblaciones chinas De origen chino Entonces sabemos Que cada territorio Que va quedando vacío Pues se va Ocupando Entonces están muy preocupadas La gente por eso Por decir algo Pero ¿Qué es lo que hace? Que un joven Del Distrito Federal Por decir algo Tenga más En común Con un joven Que está en Singapur De esa edad Que compran Tenis Nike Tienen un iPad Y tienen eso Que ese joven mexicano Con un joven Que vive Por ejemplo En Quinchil, Yucatán Pues bueno Esto hace Hay una serie De cosas compartidas Que es Obviamente Hoy la organización Esto lo podemos ver En todo el mundo Esta lucha Por la democracia Esta lucha Por tener una voz Esta lucha Esta que se además Se transforma En movilizaciones Contra los gobiernos De corte autoritario Contra las violaciones A los derechos humanos Contra la discriminación Lo podemos ver A lo largo En las luchas Además de los que me he encontrado Siempre Bueno Yo me encuentro Un cambio fuerte En relación A la transparencia Que se ve Como cambios En la manera De concebir La intimidad Entonces A ver Háblanos de esto La intimidad Por lo siguiente O sea Ustedes O nosotros Que somos ya De otras generaciones A través de redes sociales No pondríamos Nuestros problemas Personales De la vida privada No discutiríamos Una serie De cosas No mandaríamos Fotos de nosotros Por ejemplo Ropa interior O una serie O una serie de cosas No comentaríamos Que estamos deprimidos No subiríamos Una serie de cosas Aquí y en el mundo Para los jóvenes Esto cambió Su concepción De la intimidad No es la misma Que nosotros Entonces Hay confianza Cuando hay transparencia Ellos no confían En quien no es transparente Porque ellos Se exponen Ciertamente Confían en quien Es transparente Y así Ven esta parte De la vida Con parámetros Muy diferentes A los de nosotros Está cambiando También Toda Esta actitud Los jóvenes Son los más tolerantes No quiero decir Que todos Ni que fuera lo ideal Pero son más tolerantes Que la población En general Hacia diferencias De todo tipo Hacia La orientación Y la preferencia Sexual Por ejemplo Al hacer encuestas Para preguntar ¿Cuál es tu preferencia Sexual O tu orientación? Los jóvenes Por lo general Contestan Los jóvenes Sí nos contestan Vimos en esta encuesta Nacional de valores De juventud La primera vez Que lo preguntamos En 2005 En la encuesta Nacional de juventud Pero La población En general Todavía Y a medida Que avanza La edad Se niegan A contestar Digamos No quiere Hablar de esto Para los jóvenes Es ya Algo Normal Hay lugares Donde hay contradicciones Por ejemplo Los jóvenes Parecerían Y esto es una contradicción Que se vive mucho En México Más tolerantes Hacia las diferencias Por ejemplo Étnicas Aceptan más A los indígenas Alguien de ideas Políticas Distintas Están más De acuerdo Con los derechos De las mujeres Aceptan más A las personas De orientación Homosexual Pero al mismo tiempo Son más proclives A conductas De corrupción Fíjate Esto es una paradoja Que hemos encontrado Al preguntar Nosotros Así en forma espontánea En qué ocasiones Se justifica Pegarle a una mujer Para que te digan Espontáneamente Nunca Son los jóvenes Y debo De 18 a 29 años Y debo decir Que una buena parte De mujeres Las que te contestan En qué ocasiones Hay que pegarle a una mujer Y no es cuando Ella te pega O Es si te falta El respeto Entonces Tenemos esta combinación De cosas muy tradicionales Hacendradas De cosas muy nuevas Que bueno Yo llamo A veces Llamo a esto Un desencanto temprano Con esto Lo que todo el mundo Ha dicho Los jóvenes Caracterizan Por los valores Postmaterialistas Yo lo que he encontrado Es Los jóvenes No son tan idealistas Como queremos pensar Son muy prácticos Son muy prácticos Una de las preguntas Que hicimos En esta encuesta Fue ¿Qué significa Para ti Tener éxito En la vida? El éxito El éxito O sea ¿Qué es para ti El éxito? Es todo Para los jóvenes Y es muy interesante Bueno El éxito Es difícil de definir Ahora que Desde hace unos años La OCDE Empieza a meter Dentro de sus indicadores Aquellos relativos Al bienestar subjetivo Que son cosas Como la satisfacción Con la vida La felicidad El éxito Entonces Pero para los jóvenes Que encontramos Bueno ¿Qué sentido tiene esto? Bueno Por una parte Y encontramos Fuerte al mismo nivel Que el otro Toda esta satisfacción Material Claro O sea Vienen ahorita No después O sea Quiero tener dinero Una buena vida Necesito tener trabajo Pero al mismo tiempo Hay esta Esta aspiración Por encontrar La armonía La unión La paz El amor Esto que es el bienestar Subjetivo Pero que no se nos olvide Están las dos cosas No es los jóvenes Están desconectados De la realidad No Conocen muy bien Cuál es su realidad Sus carencias Entonces Esto es muy interesante Pero Bueno Héctor Debe tener muchas experiencias Y yo les voy a dar Más elementos Y vamos a escuchar Más a Julia Y a Héctor Porque vamos a presentar Nuestro siguiente reportaje Que tiene mucho De lo que Julia Nos ha adelantado Y de lo que nos ha hablado Héctor también Es la encuesta nacional De valores en juventud Ahí se encontraron Datos muy interesantes Preocupaciones comunes De los jóvenes En México Y qué pasa Con esto del éxito El amor La armonía El futuro Vamos con nuestro Siguiente reportaje Regresamos al estudio Revisamos Valores En juventud En México Voces de la democracia Arroba Y fe Punto Org Punto Mx La economía La inseguridad Y el desempleo Son los factores Que más preocupan A los jóvenes En nuestro país Así lo reveló La encuesta nacional De valores en juventud Elaborada por el área De investigación aplicada Y opinión Del Instituto de Investigaciones Jurídicas De la UNAM A solicitud Del Instituto Mexicano De la Juventud En ella se asegura Que al 50.2% De los jóvenes Les preocupa La mala economía La inseguridad Y la delincuencia Al 36% Y el trabajo Y desempleo Al 30.2% Respecto a la política 46% Informó Que le interesa poco Y 43.2% Que nada La causa De esta falta De interés Según el 37.4% Es la deshonestidad De los políticos La democracia Por su parte En una escala De 0 a 10 Fue calificada Con 6.9% Lo que no es En absoluto Alentador Esta muestra Que recogió La opinión De 5.000 jóvenes Entre los 12 Y 29 años Señala Que la juventud Constituye El sector Más tolerante En la sociedad Mexicana Y el que más Aprecia Las diferencias Étnicas Religiosas De preferencia Sexual Y políticas No obstante A la alta valoración En el discurso Que los jóvenes Otorgan a la tolerancia Y la participación No se refleja En sus prácticas Pues según se reveló Sobreviven elementos De una cultura Autoritaria Y paternalista Estudios Como la encuesta Nacional De valores En juventud Son fundamentales Pues solo El conocimiento Real De lo que opinan Y sienten Nuestros jóvenes Permitirá diseñar Programas Que realmente Les favorezcan A este sector De nuestra sociedad Voces de la democracia Arroba Ife.org .mx En efecto Aquí tenemos Los resultados De la encuesta Nacional De valores En juventud Julia Que tú participaste De manera muy activa Voy a ver Si se ve En la cámara Si me la acercan Es muy interesante Este trabajo Lo hizo El Instituto De Investigaciones Jurídicas De la UNAM Vamos a revisar Algunos datos Julia Héctor Y vamos a tratar De entender Lo que nos dicen Los números La encuesta Revela 50.2% De los jóvenes Les preocupa La mala economía Al 36% La inseguridad Y delincuencia Al 30.2% El trabajo Y el desempleo A ver ¿Cómo obtuvimos Esto Julia Y qué piensas Al respecto Héctor Bueno Esta Fue una encuesta Que hicimos Es una encuesta Nacional A jóvenes De 12 a 29 años De acuerdo A la clasificación De los jóvenes Que propone El Instituto Mexicano De la Juventud Quien fue quien Solicitaba la encuesta Fueron 5 mil casos En todo el país Esos porcentajes Corresponden A la pregunta Cuáles son los principales Problemas del país O cuáles son tus principales Problemas Hoy Entonces para los jóvenes Sigue siendo un problema Muy fuerte El problema económico En el momento En que Por otra parte El momento Del levantamiento De esta encuesta Teníamos Un problema De inseguridad Que bueno Seguimos teniendo Pero muy fuerte Había mucha violencia En ese momento Entonces para los jóvenes La violencia cotidiana La violencia es un elemento Que rodea la vida De los jóvenes Y no quiero decir Con esto que los jóvenes Sean violentos No Quiere decir Que sufren violencia En el medio ambiente Que sufren violencia En la escuela Que sufren violencia En el barrio Donde viven Que los que Trabajan Sufren Tienen esta violencia Para poder trabajar Hay violencia incluso En las relaciones De noviazgo O sea Es un elemento Que los Que los rodea Y entonces Ahí está presente Entre los principales Problemas Que ellos mencionan Pero una limitante Muy fuerte Es la limitante Económica Ahí hay un tema A ver ¿Qué opinión Te merece Estos resultados Héctor La mala economía La inseguridad Y la delincuencia El trabajo Y el desempleo Como principales Preocupaciones De los jóvenes En México Mira El tipo de trabajo Que hacemos En el Instituto De Investigaciones Sociales En esta área Es un poco Más de tipo Cualitativo Que cuantitativo Nosotros nos metemos A las comunidades Y desde la propia Percepción De la comunidad Es como levantamos La información Y es absolutamente Coincidente Te voy a decir Que las cuatro hipótesis Digamos Que encontramos Hace 25 años Que empezamos a trabajar En este asunto Hasta la fecha Siguen siendo las mismas ¿No han cambiado Estos factores De preocupación? Y siguen siendo Olvídate de los factores De preocupación De las hipótesis De las problemáticas Reales de los jóvenes O sea La escuela Dejó de ser Un mecanismo De ascenso social Y hay un rechazo A la educación formal Esto no quiere decir Que los jóvenes No quieran estudiar O aprender Pero no quieren aprender Bajo los términos De la Secretaría De Educación Pública O del CENTE O de la CENTE No les gusta el modelo O sea No les está enseñando Las cosas Que creen Que necesitan saber Entonces han surgido Un montón De otras opciones Educativas Educación A distancia Educación Informal Educación Alternativa Etcétera Etcétera Entonces lo que Hacemos nosotros Es justamente Ver esta problemática Y después buscar Los elementos Que están compensando La problemática Educacional Y esto se liga A la segunda hipótesis Que es la laboral Exactamente O sea El empleo Se ha reducido El empleo formal Es muy mal pagado Son salarios Muy bajos De miseria Para los chavos Les piden experiencia Y esto Viene Acompañado De un crecimiento De la informalidad Por supuesto Entonces esto No quiere decir Que no quieran trabajar Simplemente Que quieren trabajar En otra cosa O emplearse En otro mecanismo Entonces cuando Tú te metes A revisar La parte Del crecimiento De la informalidad Hay muchísimos Ejemplos Y tienes Desde los más Este Simples Que es vender Cosas en la calle Un vendedor ambulante Un viene Para brisas Los payasitos Etcétera Pero ya con una Problemática De violencia Entonces te aparecen Gentes de crimen Organizado Que por 100 dólares A la semana O 200 dólares A la semana Tienen halcones Tienen soldados Tienen sicarios Que encuentran Justamente En esa aspiración Económica Que están buscando Una forma De hacerse De recursos Y decir Pues voy a comprarme Mi motocicleta Mi chamarra Voy a traer A mi chava Voy a comprarle El refrigerador A mi mamá ¿No? Y había un graffiti Y que en Culiacán A mí me llamó Mucho la atención Dice Prefiero vivir Joven y rico Que viejo Y pobre ¿No? Entonces ¿Eso es un cambio De valor Héctor? Es un cambio Valorativo Absoluto ¿No? Entonces Este Pues hay que vivir Con intensidad Los 5, 10 Años Que vamos a ser Chavos Y lo que venga ¿No? Y lo demás Este ¿Por qué? Porque no confío En el futuro Porque no veo El futuro Porque no hay Una percepción De futuro Como la Teníamos construida Nosotros Antes Nosotros Entonces te digo Tienes la educación Tienes el empleo Tienes la familia La familia se ha desestructurado Ya no es la familia nuclear Papá, mamá Hay dos hijitos Ahora hay muchísimas formas De familia Segundas Terceros Uno con una Otro con otra Lo que tú me quieras decir Esta desestructuración De la familia Trae aparejado También un cambio De valores O sea Porque en la familia Finalmente aprendías La noción De respeto De amistad De futuro De esperanza ¿No? Esto que ya no lo aprendes ahí Lo aprendes en otro lado En general Con tu grupo de pares Sean quienes sean Sean de tu primaria De tu secundaria O de tu banda De tu pandilla De tu esquina O de tu barrio Entonces el concepto Honestidad El concepto Solidaridad El concepto Respeto Pues empieza a adquirir Otra función Entonces a lo mejor Hacer el paro Y echarse un trompo Derecho Pues quiere decir Que estoy siendo solidario Con mi brother Lo cual es una actitud Violenta Y finalmente Es una actitud Valorativa Simultáneamente Entonces no es que No quieran tener valores Es que van Reconstruyendo Otros valores Y una última hipótesis Tiene que ver mucho Con esta visión De Pues llamémosle La cultura O sea En este país Durante muchísimos años Se nos dijo Quien era culto Y quien era inculto Entonces cultos Pues eran los Los ricos Los poderosos Los intelectuales Los profesores Los académicos ¿Quiénes eran incultos? Ah pues los pobres Todos los pobres son incultos Los miserables Los indígenas Uy no Pues esos ni saben O sea Olvídate de las tradiciones Milenarias Y las visiones cósmicas ¿No? Cuando se construye Cuando se construye El Museo de Antropología e Historia Que es bellísimo Y una obra arquitectónica Lo que hicieron Fue meter a los indígenas Como piezas de cerámica En vitrinas Sí Pensando en la estampa En el ser humano Que está vivo todavía Entonces quedan los 13 o 15 millones De indígenas Y entonces los jóvenes No se tragan eso Entonces pues Como dicen los chavos Le pintan sus cremas Al gobierno A la cultura Y empiezan a recrear Toda una serie de Subculturas O culturas alternativas Culturas que empiezan A generar Toda una serie De imaginarios Creaciones Y entonces te aparecen Los pelos La ropa Los tatuajes Los aretes Este Los ocupas Y te aparecen Montones de cosas Estas son las cosas Que a los medios de comunicación Y a los académicos Les encanta etiquetar Para tratar de explicar Los fenómenos Y yo te voy a decir Que hay una Habría una última hipótesis Que es el nexo Digamos Con lo que llamaríamos La institucionalidad En este país Todavía En muy buena parte Del país El principal delito Por el que se detiene A los jóvenes Es uno Que no está escrito En ninguna ley Ni en ningún código penal Y se llama Portación de cara ¿No? O sea Portación de cara Es el elemento Para detenerlos Y después extorsionarlos Portación de cara Sí O sea Para ser sospechoso Sí Es decir Ser sospechoso Porque eres joven Porque te viste raro No me caes bien No te admito Y aparte hay una visión Estigmatizada De los chavos Entonces siempre aparecen Con los pelos Mira nada más Estos locos Y la clásica frase En mi tiempo No eran tan libertinos Esta libertina Que no existía en mi tiempo Falso Siempre ha habido Procesos evolutivos De esta búsqueda Entonces El asunto De la estigmatización Es muy fuerte Y la otra El principal contacto Institucional Llamémosle así De los jóvenes En este país Es la policía O sea No es el instituto De la juventud Ni es la universidad Ni es la escuela Es la policía O sea La policía tiene que ver Con ellos Porque son cuando Hablan los vecinos Y dicen Es que hay un grupo De chamacos Que no sé Qué están haciendo Entonces llegan Los apañan Los extorsionan Entonces Esa referencia De estos jóvenes Frente a la institucionalidad Con una policía Que hay que decirlo Generalmente es corrupta Pues entonces Viene en un trastocamiento De todo lo que tiene que ver Con su relación institucional Entonces todo lo que suene A gobierno Suene a programa público Suene a oferta Del gobierno Debe ser chafa Nos están engañando Por lo pronto huele mal Y por lo pronto huele mal Julia ¿Qué te has encontrado Sobre este tema En tus estudios? ¿Qué piensan los chavos Eso de la policía De los políticos De lo público? ¿Qué pasa con este cambio De valores De lo que nos está hablando Héctor? ¿Qué te dicen a ti Tus chavos Con los que tú has hablado? Bueno Una de las Creo que todo esto Que dice Héctor Además lo podemos confirmar Digamos En las encuestas Uno puede decir Bueno ¿Por qué esta insistencia En medir? Porque muchas veces ¿Por qué medimos? Bueno Primero Porque Últimamente Desde Todo el siglo pasado Y acá La tendencia La gente Quiere ver datos duros Creen que eso le da más Si le da una investigación Por una parte Pero dos Para el desarrollo De políticas públicas Es muy importante decir Tanto por ciento De la población Tiene esto ¿Por qué? Por ejemplo Ayer me decían Bueno La población Homosexual En el país ¿A cuánto asciende? ¿Cuántos son? Cuando uno dice Bueno En México asciende Debo decir En diferentes investigaciones Desde la encuesta nacional De discriminación Y otras Y en los jóvenes Encontramos el mismo porcentaje Es el diez por ciento De la población Entonces te dicen Bueno El diez por ciento De la población Es igual Más o menos Que la distribución En otros países del mundo Casi en todos los países Donde se ha medido Se ha encontrado Un porcentaje similar En esas poblaciones ¿Pero esto qué significa? Estamos hablando De trece millones De habitantes Estamos hablando De un equivalente A la población Indígena del país Para cual No hay diseño De política No hay servicios No hay una serie De cosas Porque un poco Se habla de eso Como si estuviera escondido En el caso De los jóvenes Igual ¿Qué fue? ¿Qué es lo que encontramos? Primero De todo el país Y lo vemos En la escala De credibilidad Los jóvenes Son los más desconfiados En todos los grupos De población del país Los jóvenes Y las mujeres jóvenes Más Todavía las mujeres jóvenes Más que los varones Jóvenes Los jóvenes Son más desconfiados Y efectivamente En los últimos lugares De la escala De credibilidad Están la policía Están los diputados Los partidos políticos Los senadores Incluso la presidencia De la república Medios de comunicación No se desconfía De todos Pero sí De la televisión Por ejemplo Entonces Están Los jóvenes Con esta Desconfianza Hacia las autoridades Y el gobierno Y lo que decíamos Al inicio del programa ¿Por qué? Muchos dicen Bueno Hay esta desafección Política En los jóvenes Que no les interesa La política No se informan De política No quieren acercarse La que está fallando Eso es lo que tendríamos ¿Qué es lo que pasa? No Sí les interesa Pero no participar A través de canales Anquilosados A través de lo que se ofrece Decía Héctor Muy bien Bueno Lo que pasa es ¿Qué horizonte De futuro Tienen los jóvenes Ahorita? Pero ¿Qué horizonte Les ofrecen Las políticas públicas? Ninguno A los jóvenes A los jóvenes Se les busca En el momento De las elecciones En que se pretende Hacer una oferta Electoral Para un poco atraerlos Y las ofertas Un comentario Para llegar a una conclusión Importante En este programa Conocemos a nuestros jóvenes Realmente sabemos Qué quieren Y qué piensan Y cómo Les está respondiendo A sus demandas Las pocas Que se conocen Vamos a nuestro comentario Y regresamos Hacia el final Del programa Voces de la democracia Arroba De los diferentes objetivos Desde el twitter Facebook O de las redes sociales Creemos que es importantísimo Fomentar Los espacios De participación Pero sobre todo También los espacios Donde la juventud Puede expresar Sus valores Como la honestidad La corresponsabilidad La honestidad Y que sean Estos espacios También Lugares de encuentro Para que los jóvenes Intercambien ideas Y también propongan soluciones Ocho de cada diez jóvenes Están de acuerdo En votar en las elecciones Y ese es un esquema De participación Muy importante Yo creo que Como sociedad Como Instituto Mexicano De la juventud Tenemos que trabajar Mucho más En esta participación En esta corresponsabilidad Donde todos Tenemos alguna Pequeña responsabilidad Pero sobre todo Estas ganas Que tienen los jóvenes De participar Hay que alentarlas Y para eso Está el Instituto Mexicano De la juventud Voces de la democracia Arroba Y fe.org.mx Pues se nos está terminando El programa Héctor Castillo ¿Cuál es tu conclusión? Sabemos lo que quieren Conocemos a nuestros jóvenes ¿Cómo se está respondiendo Desde el Estado? Bueno, pues Con la imagen Que acabamos de ver Me parece que la respuesta Es muy clara Es muy del estilo ¿No? Está como Como si hubieran hecho casting Para los funcionarios públicos Es lo que puedo ver ahora Todos Este Muy peinaditos Muy engombinaditos Muy bien puestas Las corbatas Creo que es una respuesta Finalmente muy del estilo Del gobierno actual Creo que es la respuesta Que yo puedo leer ahí Y haría mención A una encuesta Que hizo Julia También hace algunos años Unos 8 o 10 años El Instituto de la Juventud Le pidió una encuesta Para saber ¿Cuántos jóvenes del país Conocían el Instituto de la Juventud? ¿Y qué salió? ¿Noventa y ocho por ciento? No lo conocían A ninguno de los programas Pero esto se mantiene Esto se mantiene Sigue la gente sin conocer Que es el Instituto Mexicano De la Juventud O el del Distrito Federal O en los estados Esto nos revela Que desde el Estado No tenemos los suficientes Mecanismos Ni de interlocución Dilo así O no hay políticas Para jóvenes O las políticas Que están Están tan descoordinadas Que no tienen Un impacto En la juventud Se sigue pensando Verticalmente En una decisión vertical Cuando realmente La demanda de los jóvenes Lo que piden Es una horizontalización De la política Tener voz para empezar Tener voz Pero tener una participación Horizontal O sea La Secretaría de Economía Con la de Vivienda Con la de Salud Con la de Sexualidad Con la que me diga Todos tienen que ver Con jóvenes Claro Y no lo están haciendo Porque falta justamente Esa horizontalización De la política Y sí Debo decir Que el actual Instituto de aquí Del Distrito Federal Está empezando A trabajar En ese sentido Entonces va a costar tiempo Y el problema Va a ser el mismo Para que una política Funcione Tiene que tener Tres requisitos Que sea A prueba De funcionarios públicos Que sea A prueba De partidos políticos Y la principal Que sea a prueba De cambios de gobierno Porque cada tres años A nivel local O cada seis años A nivel federal Se quiere reinventar Este país Y siempre sacan Puras cosas Que tienen una vida Tan fortuita Que no acaban De impactar En la población Tu conclusión Julia Mi conclusión Va mucho En el sentido De lo de Héctor O sea No es necesario Hacer un instituto Específico Para atender A los jóvenes De una manera Específica Sino que Como él decía Si en la planeación De las políticas Públicas Nosotros incluimos A los jóvenes No como un instituto Sino en todas Las políticas Por ejemplo Hablando de salud No hay política De salud Para los jóvenes Se piensa Que porque son jóvenes No se mueren No se enferman Nadie tiene Una seguridad social Entonces Igual Las políticas laborales Toda la población Está en la informalidad Aquí no hablamos Nomás de los jóvenes Pero en los jóvenes Esto se agudiza Y en las mujeres jóvenes Es todavía Peor Y así nos vamos Por el lado De la educación Etcétera Entonces Cuando estamos hablando De incluirlos No es como se hacía antes Con los indígenas Integrarlos Y que se adapten No O sea La cosa es atender A sus necesidades Y problemas Desde todos los ámbitos Ahora Mientras se quiera Seguir aproximando A los jóvenes Como si fueran extraños Como si fueran Estos Porque para muchos El joven O es el estudiante O es el delincuente Entonces Sí Entonces No en la manera No en la manera De acercarse Pero simple Pero una cosa Si quiero decir Mientras No los conozcamos Mientras no nos acerquemos Menos Se va a poder Hacer esto Creo que algo Muy importante Que señalaba Néstor García Canclini Yo creo que sigue presente Y para los jóvenes Más Néstor García Canclini Decía El paso no es Del autoritarismo A la democracia El paso ha sido No ha sido Del autoritarismo A la democracia Sino del autoritarismo Hacia la informalidad Y la informalidad Vemos que es un elemento Que rodea La vida De los jóvenes O sea En el trabajo En las relaciones En toda una serie De elementos Es algo presente Que nosotros Tenemos que restituir Porque esta informalidad Tiene que ver Con la falta De respeto Y de ejercicio A sus derechos Ahí nos quedamos En efecto Los desafíos Son mayúsculos Y tiene que ver Con el ejercicio De derechos Muchísimas gracias Julia Flores Investigadora Del Instituto De Investigaciones Jurídicas De la Universidad Nacional Autónoma De México UNAM Héctor Castillo Muchísimas gracias Investigador Del Instituto De Investigaciones Sociales De la Universidad Nacional Autónoma De México UNAM Fundador y director Del Circo Bulador Le debemos mucho A los jóvenes Gracias Héctor Gracias Gracias a ustedes Por acompañarnos En Voces de la Democracia Soy Marielena Cantú Nos vemos Nos escuchamos La próxima semana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!